La ola de servicios trae balizamiento, bacheo, toda, reparación de luminarias, desasolve, corte de raíz, todo lo que hace servicios urbanos. Y lo que vemos es que todas las solicitudes exactas que se han atendido, además de lo que las áreas ya están revisando. Ya vieron. Exactamente, lo que tienen que dar mantenimiento. Ahora, ¿qué es importante? ¿En qué nos pueden ayudar? A supervisar todo el trabajo, por si hay algo que corregir de inmediato. Y aquí tenemos el equipo.